Buenas noches, estamos aquí reunidos para darle gracias al señor y para comernos nuestra cena, los muchachos del equipo de la Liga Luis Paradis, estamos todos aquí reunidos, y también para celebrar el Día de Acción de Gracias, y también que ganaron uno de los partidos de esta mañana. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer la oración a cargo de Luis Paradis, y para después visitar nuestra cena. Muchas gracias. Ustedes saben que usualmente en los Estados Unidos, en Puerto Rico, se celebra hoy el Día de Acción de Gracias, porque los peregrinos que llegaron perseguidos de allá, de esos lados de Inglaterra, fueron a Estados Unidos y encontraron tierra de libertad, entonces ellos celebran un día de cada año, que es hoy, que es donde ellos dan gracias a Dios, porque le ha permitido todas las cosas que han logrado, y por eso en Estados Unidos hoy es un día prácticamente sagrado, un día casi, el verdadero día de Navidad, porque es el día que todas las familias se reúnen para dar gracias. En esta noche, hoy, nosotros aquí en San Juan, Puerto Rico, en Isla Verde, junto a ustedes, junto a Lolo, junto a Mao, a todos los chicos que han venido de allá de Maimón, de nuestra Liga Deportiva Luis Paradis, damos gracias a Dios que nos permite esa bendición que ustedes hayan recibido a su visado, esa visa que es una gran experiencia, y que disfruten elementos hasta ahí en Puerto Rico, y damos gracias a Dios por estos alimentos, Señor, gracias te damos, porque permites que estemos aquí todos reunidos, disfrutando, compartiendo otros alimentos, gracias, y que se repita muchas veces más. Amén. Amén. Buenas noches, agradecer definitamente, como han dicho desde el principio, a los padres que confiaron a nosotros, para que estos niños hoy estuvieran aquí participando en este torneo, donde hoy iniciamos con buen pie, donde dividimos honores con Puerto Rico, y vamos a seguir porque tenemos un buen material, así que agradecer, hoy estamos en la cena de acción de gracia, compartiendo aquí con nuestra persona, con Luis Paradis, desde que llegamos acá, acogiéndonos aquí, en su otra tierra también, que es aquí en Puerto Rico. A esas dos personas, a Dama, que siempre han estado ahí, Maguene, con Maguilda, que nos han acompañado, y gracias en verdad por acompañarnos, y estar siempre presente y pendiente a cada niño en nuestra institución. Gracias, de verdad que sí. Un aplauso. Gracias a Melvin, aquí, periodista Melvin, que ustedes han sido un equipo y una liga verde, que han tenido sus periodistas privados, que han venido a Puerto Plata, a cubrir este evento. Gracias Melvin, al canal que tú representas, a nuestro amigo Negro de la Antigua, que siempre ha estado pendiente de nosotros y de esta liga, gracias por acompañarnos aquí. Otro aplauso para Melvin. Gracias. 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 Buen provecho. Buen provecho.